Constantemente me preguntan cosas relacionadas con el campo laboral en desarrollo de software. Cosas como, por ejemplo, qué tecnologías utilizan las empresas, qué lenguajes de programación, si hay buenos salarios, si sí hay buena oferta laboral, entre muchas otras cosas. Lo bueno es que eso actualmente es bastante fácil de responder, teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha venido teniendo la industria de software, teniendo en cuenta también las experiencias, los ejemplos y las diferentes referencias que les puedo dar. Por ejemplo, a nivel laboral, no solamente podemos hablar de empleos aquí en la región, en el aparte donde vivimos, sino también empleos en el exterior, empleos de manera remota que brindan demasiadas oportunidades en cuanto a salarios y estabilidad. Estamos hablando de empleos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y pues ya nos hacemos una idea de lo que eso significa. Por eso en este video les quiero presentar a Turing, una empresa con la que he venido trabajando hace un tiempo, en la que hemos estado colaborando y hemos tenido diferentes conversaciones y que para mí es un claro ejemplo de esas oportunidades. Turing se patrocinó este video y decide colaborar con ellos, se dieron cuenta de que se encaminan bastante a lo que yo busco con este canal, que es fomentar el desarrollo de software para que más personas se preparen y puedan enfrentarse a las necesidades del sector y a las oportunidades que se brindan. Llevo un tiempo en trayectoria con la plataforma, llevo un tiempo probando en qué consiste. Por eso aquí les quiero contar de qué se trata. Primero que todo, vamos a hablar un poquito de qué es Turing, vamos a hablar un poquito de cuáles son sus inicios, para que conozcamos que es una empresa que tiene una trayectoria y que precisamente es lo que la hace para mí interesante y por eso se la estoy compartiendo a ustedes. Turing es una plataforma automatizada de inteligencia artificial que permite a las empresas identificar, evaluar, contratar y gestionar desarrolladores de software de todo el mundo de forma remota. Básicamente hace un puente entre las empresas que necesitan desarrolladores y los desarrolladores que necesitan realizar un vínculo laboral con esas empresas. Actualmente hay registrados más de un millón de desarrolladores en más de 140 países en la plataforma. De estos, más de 103 mil están ubicados aquí en Latinoamérica y si vamos a detallar un poquito más, más de 12 mil están vinculados a Turing actualmente aquí en Colombia. Lo que es una muestra de crecimiento que ha tenido y cómo viene impactando Latinoamérica. Turing es una empresa totalmente remota que tiene sede en Palo Alto, California y tiene un equipo de más de 600 personas que se encargan de realizar esa gestión y realizar el desarrollo de la plataforma para conectar a ingenieros de software y desarrolladores con empresas a nivel mundial. Y en cuanto a las empresas, hay empresas tradicionales, hay empresas de tipo startups que tienen rápido crecimiento y relación con más de 200 clientes con sectores como la banca, como el sector salud, consultoría, comercio electrónico, educación, entretenimiento, marketing, publicidad y empresas tecnológicas, entre otras. Algo que me pareció muy interesante de Turing es el concepto que han creado de nube de talento inteligente, como ellos básicamente lo definen, que se encarga de contratar, investigar y conectar a los desarrolladores buscando la contratación remota de ese talento humano. En teoría buscan perfilar de la mejor manera a los aspirantes para que puedan superar las necesidades del sector. Y con esa solución, básicamente las empresas que buscan a los desarrolladores por medio de la plataforma se están ahorrando más de 50 horas de entrevistas ya que pueden contratar a los desarrolladores y a los aspirantes en un lapso de 3 a 5 días. Lo que obviamente también es una muy buena opción para la alta demanda de desarrolladores que hay en el sector. Pueden vincular así talento humano que está al nivel de Silicon Valley, que tiene un muy buen perfil técnico y tiene más de 100 habilidades en las que pueden desempeñar. Obviamente, dependiendo del perfil de los aspirantes. Precisamente sobre esas habilidades, podemos hablar de que actualmente la empresa tiene más de 15 tipos de trabajos diferentes en cuanto a los perfiles. Estamos hablando de Fullstack, estamos hablando de Frontend, estamos hablando de Backend Developer, estamos hablando de desarrolladores Android, estamos hablando de Arquitectos DevOps, estamos hablando de Expertos en Data Science, entre muchos otros perfiles que nosotros podemos entrar a explorar básicamente allá. Y manejan más de 100 tecnologías diferentes en cuanto a herramientas, frameworks, lenguas de programación, hablamos de Java, hablamos de JavaScript, hablamos de Python, hablamos de Kotlin, estamos hablando de Android, iOS, Angular, React, AWS, entre muchas otras. Precisamente es lo que me parece muy interesante, de que hay demasiados perfiles y nosotros podemos entrar a la plataforma y verificar cuáles son esos perfiles y qué es lo que las empresas están buscando. Por lo menos para hacernos una idea de cómo debemos estar preparados para esa demanda del sector. Turin es una empresa relativamente nueva, ya que se fundó en el 2018, pero ha venido a tener un rápido crecimiento, ya que al año siguiente comenzó a operar en Estados Unidos y luego a finales de 2021 la comunidad de desarrolladores a nivel mundial prácticamente se triplicó, lo que hizo que esa empresa pudiera crecer y convertirse en una empresa unicornia. Y pues ya yo creo que casi todos sabemos de en qué consiste la empresa unicornia, de que tienen un rápido crecimiento, de que tienen un alto respaldo a nivel de financiación y obviamente la proyección, lo que da garantía de que cada vez más va a venir impactando los diferentes sectores y eso se convierte luego en oportunidades para nosotros. Como vemos entonces, Turin es una plataforma de reclutamiento de talento humano remoto que llegó a Colombia y a Latinoamérica con el objetivo de poder vincular a más personas a esta industria de Estados Unidos, ya que hay muchas empresas que están radicadas allí y que buscan ese perfil técnico. La plataforma es gratuita, podemos registrarnos, podemos empezar a explorarla, podemos empezar a mirar las diferentes opciones laborales que tenemos, las diferentes vacantes, dependiendo básicamente de nuestro perfil, con la ventaja de poder aspirar a un trabajo remoto y obviamente con salarios del exterior. Y no solamente podemos aspirar a esos trabajos, sino también que vamos a tener acceso a una cantidad de recursos a nivel de publicaciones, de artículos, a nivel de charlas, entrevistas que hacen a personas del sector, a diferentes perfiles técnicos que van a contar su experiencia y que van a dar diferentes charlas en torno a tecnologías, en torno a skills, en torno a habilidades blandas, tanto en español, en inglés y también por ahí viven portugués. Además de un acompañamiento en cuanto al idioma inglés y a ese inglés técnico que las empresas están buscando. Como les dije, este video es básicamente una introducción a lo que es Turing, a lo que es la plataforma. Yo por mi parte voy a seguirla revisando, voy a seguir explorando, voy a seguir mirando qué es lo que nos ofrece para más adelante hacer otros videos y poderlos compartir con ustedes. Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar los enlaces a la plataforma, voy a dejar los enlaces al blog para que ustedes puedan explorarlo, para que ustedes puedan revisar, para que puedan tener un primer acercamiento, que la prueben y me dejen sus comentarios a ver si ya la habían escuchado, qué les pareció y qué más quieren saber. Listo, espero que este video les haya servido, espero que les haya gustado, recuerden que me nos beséis en el enado y nos vemos en una próxima oportunidad.